Es muy, ¿cómo le puedo decir? Repugnante ver todas las formas en que Jada Pinkett Smith puede seguir arruinando la vida de su esposo Will Smith y al mismo tiempo es sorprendente ver todas las formas en que Will Smith continúa autodestruyendo su vida y su carrera. Todo esto se vuelve cada vez más insano y ahora tenemos algunas declaraciones adicionales de Jada Pinkett Smith que son simplemente desconcertantes, pero bueno, es la realidad que toca señores. Jada Pinkett Smith continúa demostrando lo narcisista que es. Ella admite que su matrimonio con Will Smith no la hacía feliz. Reveló que hubo un momento en su matrimonio con el actor en donde no era feliz en su próximo libro, War Tree o algo así. Y ese será el enfoque en este libro, supongo. Descubrir hasta qué nivel Jada Pinkett Smith puede llegar en cuanto a narcisismo. Vamos a indagar sobre este tema, pero antes de seguir, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Recordá dejarnos un me gusta que nos ayudó un montón y un comentario que como siempre es muy bien recibido. Estamos en X, como de remate XD y ahora sí, continuamos. Y esto sigue siendo una gran tendencia, especialmente entre las actrices, pero obviamente entre tantas celebridades en Hollywood que son narcisistas. Creo que es bastante fácil verlo por la forma en que son tan egocéntricas, tan centradas en sí mismas y cómo tienen tantas demandas con los demás sin dar nada a cambio. Smith, de 52 años, admitió sufrir depresión y señaló que a pesar de la apariencia externa de que tenía todo, en realidad estaba sufriendo y era infeliz en su vida y en su matrimonio, según un extracto de War Tree o Digno, como se traduce en español, compartido por People el viernes. Ella comentó que para los fanáticos parecía que estaba viviendo el sueño con una hermosa familia, el esposo superestrella, el lujoso estilo de vida, la fama y la fortuna, pero durante dos décadas estuvo poniendo una buena cara y yendo con la corriente diciendo a todos que estaba bien. Y así es esta señora, la valiente Jada Pinkett Smith, estaba viviendo la vida que literalmente muchas personas harían lo que sea por vivir y pretender que era la víctima en toda esta situación, es absolutamente ridículo. Jada indagó en la profundidad de su lucha y en su infelicidad. Me golpeó la realidad de que había estado marcando casillas destinadas a definir ser suficiente para merecerlo todo. Esas casillas que había estado marcando no habían entregado los regalos que se habían prometido. El problema para mí es que en cierta medida creo que Jada Pinkett Smith nos recuerda un poco a Amber Heard en esa mentalidad narcisista, en esa intención de que tiene que tener derecho a absolutamente todo, donde todo tiene que ser de la manera en que ella cree que debe ser, en caso contrario, el mundo es una porquería y todo llega a su fin. Ella explicó cuánto de su vida implicaba simplemente seguir las normas como parte de la fachada. Seguí las reglas, las reglas me decían que trabajara duro, hiciera sacrificios por ellos, a quienes amaba. Las reglas te dicen que seas una madre amorosa y una esposa amorosa, hacer el trabajo requerido y la vida se convierte en un paraíso. En papel todo parece grandioso, una relación amorosa, armonía, paz y esa felicidad aún no habían llegado. Y para mí la clave acá está en lo que dice, o mejor dicho, en una palabra, que es básicamente llegar. Quería que otras personas satisfacieran sus necesidades y demandas antes de permitir que esa felicidad fluyera, lo cual es una forma completamente equivocada de verlo. Es una forma egoísta de ver las relaciones y una forma egoísta de ver lo que es la felicidad, lo que debería definir la felicidad, lo cual es irónico porque su esposo literalmente protagonizó una película llamada En busca de la felicidad. Bueno, al parecer la esposa la encontró y ella no. Él tampoco la encontró. Y agrega, añadiendo a mi angustia, Will y yo no estábamos en un buen lugar y no lo habíamos estado durante un tiempo. No podía arreglarlo, no importa cuánto lo intentara. En teoría, ahora está en un buen lugar. Todo esto va a salir a la luz cuando este libro, bastante narcisista, salga a la venta, que será creo que la próxima semana, si memoria no me falla, acá está el 16 de octubre, 18, 19. Así que sí, la próxima semana. Así que sí, señores, ya Pinkett Smith no se encuentra en un lugar feliz. Nadie en su familia lo está. Y eso es algo bastante en claro que se encargan de reflejar cada vez que tienen la oportunidad. En fin, gente, hasta acá el video. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, dejanos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario que como siempre es muy bien recibido. Bueno, suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.